Voy a enseñarles unas cosas que he estado armando para nuevas canciones Y voy a utilizar un Amen Break random que encontré Para que suene, ok? Entonces, vamos a darles Primero, les quiero mostrar un bajo neurofunk Este También un riff que hice Este se me ocurre para utilizarlo en algo medio Dubsteron Que vaya a ser Aún no está dentro de nada este Pero a ver que sale Luego un Super Ries Este fue basado en otro que escuché por ahí Ok Estos, mejor no se los muestro Tampoco este Sí, este sí Este es el resultado de estos Un efecto Más que nada un efecto Déjenme lo encuentro Para mostrárselos de una mejor manera Ok Luego un bajo basado en uno de mis artistas favoritos Algo un poco muy duro pero no por eso menos interesante De hecho todo lo contrario Luego un plug extraño que se me hace como que podría ocuparlo tanto para neurofunk como una especie de psytrance quizá A ver que podría salir de esta A ver que podría salir de esta A ver que podría salir de esta A este le estuve haciendo unos efectos Que gastan Este es un loop de efectos que no perdón un rack de efectos que cree con diferentes procesos que estaré ocupando incluso en vivo para ver que sale Luego Tenemos Unos hats Que tienen unos movimientos extraños Escuchen Los voy a poner solo desde esta parte Para que se sienta Y estos van junto con estos Estos casi no son aquí Son estos Son solo unos ruiditos Por ahí Y Esta lo ocupo normalmente con Bueno en la canción en la que ya están estos Los ocupo con Un Ritmo Que se va haciendo hacia Atrás Escuchen Espero que se sienta El ritmo Atrás Subiré la canción Práximamente Ok Vamos a pasar Otro Neurofunk Que por aquí Tengo Trabajo Bueno más bien Como liquid Y negro Claro Este lo ocupo normalmente con este Fat Bass Para que tenga Un poco más de Punch Ok Aquí tenía un Rico Pero Esta vez no lo voy a mostrar Mejor Más adelante Y Acá tengo Déjenme apago esto Acá tengo otro Bajo Que me gustó mucho Como quedó Escuchen Se lo ocupo con este Piano Que tiene un Swing Muy interesante Aquí utilice hasta 32 agos Para crear El ritmo Luego Vamos a pasarnos Pues ya paro esto Otro Look at Bass Este ya está en una canción Que voy a subir próximamente Escúchenlo Y va con este piano Este espero subirlo en marzo Los primeros días de marzo En realidad ya tengo las canciones Solamente me hace falta unos pequeños detalles La master Y cosas sencillas Para no quedar mal Les digo que A principios de marzo El proyecto Si Luego Acá tenemos Todo un set De Cositas Que son para dubstep Pero vamos a ver Que tal son Con el drum and bass Esta es de otra canción Que ya está a punto De salir Creo que suena un poco mejor Con la base Dabster Pero Ya ustedes me dirán Que opinan de esto Voy a apagarlos Acá tengo Unos stops Esta es de otra canción Pero esta canción Es como Big room house Pero Obviamente Aquí tengo el ritmo De la membrane Que les mencioné Desde el principio Y unos sonidos De lobos Este efecto Lo creé con mi voz Hace ya más de dos años Y apenas lo ocupe En una nueva canción Este Y lo ocupe Más que nada Porque suena como De un videojuego Creo que se llama Daddy's G De donde parece El sonido Como de un lobo Venga Todos estos que siguen Son de Una nueva canción Que hice Tecno Traté de hacerlo Lo más Tecno Posible Déjenme ver Si están prendidos Todos los efectos Parece que sí Todos juntos Suenan así Suena muy gracioso Porque no tiene Como un ritmo Tecno Sino más Como un ritmo Drum and bass Atrás Pero una vez Que les muestro La canción Ya Lo verán Todos estos sonidos Los grabé Y luego los edité Y les puse efectos Y más cosillas Para que sonaran Como suelen Eso es todo De nuevas canciones Pero les quería mostrar Un par de cosillas Extra Que sonaron Desde el principio Pero Quiero que les pongan Más atención En este momento Esto lo hice Con unos pollos De goma Bueno Un pollo de goma A ver si Reconocen El sonido Voy a quitar La batería Para estos Con esto Me despido Por favor Suscríbanse Comparten Si les gustó Y chequen Mis demás roles En el canal De YouTube De Nix Pardel Que acabo de Armar Y Les deseo Mucha suerte TEC Gracias por ver el video.